La novena sala penal del Distrito Nacional conoció este lunes un recurso de amparo en el cual el yerno del ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, Leonardo Fon Bernard, solicita la devolución del yate La Barbie, el cual está en poder del Ministerio Público desde el año 2017 como evidencia del caso Odebrecht. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Rafael, adelante, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Wilson Camacho, director del PEPCAM, nos reveló los detalles utilizados por los abogados de Leonardo Fon Bernard para la reiteración del recurso de amparo en el cual busca que el Ministerio Público le retorne el referido yate. Esa embarcación la vamos a discutir ahora en un amparo aquí en la novena sala. ¿Qué es tan importante esa embarcación para el caso? ¿Qué pasaría? Bueno, es una evidencia del caso Odebrecht. Y así nosotros entendemos que debe mantenerse como una evidencia del caso Odebrecht que el juez de juicio decida sobre su destino. ¿Es una embarcación del ex procurador general de la República? No. ¿El ex ministro de obras públicas? Esta es una embarcación relacionada con el ex ministro de obras públicas. ¿Cuál es el argumento para la solicitud de la parte? Bueno, el argumento lo vamos a discutir dentro del tribunal. Este lunes el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional continúa escuchando el contrainterrogatorio a María del Carmen Álvarez, que es la sexta testigo presentada por el Ministerio Público. Usted ha dicho, Ángel Rondón, que dentro de las empresas del señor Ángel Rondón estaba su esposa y sus hijos. Wilson Camacho reiteró que el Ministerio Público presentará 28 testigos con los cuales busca aprobar la acusación presentada contra los seis encartados en el caso Odebrecht. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.